¡Buenas noches! ¡Buenas tardes! ¡Feliz viernes! ¡Feliz sábado! ¡A huevo! ¡Buenas noches! ¡Buenas madrugadas! Estamos en el segundo brocha cast con el Harus y con Felo que no es brocha Felo que no es brocha Yo quiero El colado Pero es compa, es amigo, el Felo entonces no hay broncas y pues con Joe Edson y con Ranito que aparecerá en su momento cuando se deje de la mera Miren ya se la saben igual que la semana pasada Soy el Maverick sustituto, soy el Maverick sustituto más o menos Mave Argentino El Che Mave Exacto Oh no, este anime que vi hoy estuvo bien pete Sí, no me gustó No dice pete No, cierto Nadie en México dice pete Pero porque soy el argentino Ah sí, soy el Maverick argentino Debe ser lo más Lo más típico posible El petemave Che con su matecito, su camisa de fútbol del equipo de Argentina Y mi sombrero de gaucho ¿De gaucho? De gaucho, sí, obvio Dice que aquí ya tenemos un coment, dice que Aldrich dice que si se escucha pues obviamente se va a escuchar Claro, entonces ahí está, al pregazo Aldrich, si quieres comentar algo igual Pues bien, miren, yo le estaba, Felo, le estaba comentando al Haru que pues la semana, hace dos semanas hablamos del E3 Yo quería hablar Dime, ah dime Fíjate, este Aldrich que es de los que generalmente me graba cuando, o sea, lo que tú estás diciendo ahorita de grabar Ajá Cuando grabamos en el server lo hace él, él, entre él y otro, otro mail porque mi computador está ahí, ya sabes Pero si no, entonces Ajá Entonces, él es el que te ayuda a retransmitir todo lo que haces en stream Pues prácticamente lo que tú hiciste la semana pasada de grabar y dármelo Y este, ya Pues Aldrich, pues muchas gracias aquí, te mando un saludo Y también el Haru te lo agradece, dice que te va a hacer 20 reseñas gratis Ay, sí Ah, no, a la virga, no, no escuches eso, Aldrich No, no Un saludo Un saludo también, aunque no sé quién vergas Mira, trae un avatar de un Chems mamado vestido de papa, o sea que ese avatar se respeta ¿De quién? ¿Del Chems? ¿De quién, de quién, de quién? Del Chems, pero mamado y con el traje del papa Uf Calidad de avatar El perrito este deprimido, de los dogues Sí, el Chems, el Aymedas Ah, no, 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 o sea No, pero creo que no, pero creo que trae al otro al cabo, al mamado Al que pone mamado Entonces Entonces, trae el Chems Entonces, di, di Ajá Salud Ah, no, 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 yo te estoy diciendo, decías de la E3 Así que hablamos de la E3 y luego empezamos a hablar de cosas Como dijo el Haru Z, Z, Z Y luego nos explayamos de otras pendejadas cuando llegó el rano Pero yo quería hablar de Igual, cambiamos el tema, sí Sí, cualquier cosa Sí, el tema de esta vez es adaptaciones Adaptaciones, ya sea de Mangus a Anima O de videojuegos a series O de libros a películas Lo que sea, mientras sea un cambio de medio a otro Ajá ¿Power Rangers entra? ¿Power Rangers entra? Pues, técnicamente, ¿no? Porque agarraron el footage y lo convertieron en otra cosa Pero a veces no lo hacen No sé, ¿sabes por qué? Porque, bueno, sí, yo digo que sí entra Es que a veces no lo hacen A veces, literal, copian todo lo que son el Senpai Y nomás se le ponen gente americana, ¿no? Copian todo lo difícil de hacer Las acrobarcias, los robots Todo lo que es presupuesto Ajá, exacto Y queda bien low budget ese pedo Porque nomás salen siempre en el campito O en la pinche cafetería Y todos son sets culeros Es el rano que ya casi llega Aguante Continúa, continúa El set de Fuerza de Tiempo y de Fuerza Salvaje Son lo más, no puedes decirme nada de esos sets Ah, no, sí, sí Hablaba yo del principio No, pero al principio chupa un pito A nadie le importa eso El principio de las primeras temporadas La Mighty Morphin Uy, nos está diciendo que va Hija, Haru, ¿qué pasó ahí? Mi Kindergarten lo está echando a la basura el mendigo ¿Felo? No, yo sí prefiero Exacto, exacto El Mighty Morphin Mi Kindergarten Mi Kindergarten era Time Force Así que balcátela Mi Kindergarten es superior al tuyo Es muy subjetivo, Haru, ¿qué es eso? Oigan, oigan ¿Saben qué edad tenía cuando pusieron Mighty Morphin aquí en Televisión Abierta? 11 años Creo que 15 O una cosa así a la verga ¿Qué año fue eso? No, no digas el año Mira, Mighty Morphin es del 93 Ajá Pero acá en Televisión Abierta lo pararon hasta el 95 Sí, me acuerdo En el Canal 5 Ajá, hasta el 95 Entonces, dos años después Pero, ah, la bestia Todavía, ah, qué bárbaro Eso fue un chaya, un chingo y, ah Qué bárbaro Sí recuerdo Oye, que por cierto Me acuerdo que Mi primo, uno de mis primeros Halloween Me pusieron el pinche traje del Red Ranger Ah, qué tiempos Qué bueno La virga Esto es una adaptación Una de un brocha De un brocha Mira, yo me acuerdo Que yo quería ser Tommy Como todos los morros pendejos Y ya traía un collercito Y todo Y apenas estaba viendo Videos así caseros De cuando estaba morro Y traigo el pinche collar Del Tommy A la verga Todo el pinche tiempo Y Tommy siempre gana Tommy siempre gana Hasta cuando es malo Gana el cabrón Con el pinches cómics Del Mighty Morphin Dice el Aldrich Que quiere aparecer En el podcast de Furros En cambio Dice, ah, pues Eso ya es cuestión de ganar No, pues eso Eso sí, pinche Aldrich Ya me lo hubiera pedido Desde cuando A la meme será Haru siempre gana Haru siempre gana Pues de eso se trata De adaptaciones Pues hay super sentada A lo que es Mighty Morphin es uno Pero yo lo sacaba A colación Felo Por el hecho de que Hace dos semanas Me chingué Toda la serie De Record of Ragnarok No sé si he escuchado Ah, sí Lo único que escuché Lo único que escuché De eso Es que están todos Diciendo Ay, es un powerpoint Por una puta escena Nomás Exactamente Una escena califica Toda la serie Fíjate Por una puta escena Estuve viendo Pues ya sabes Pendejos Que reaccionarios De la serie En YouTube Nomás para Leirme de las pentejadas Que decían O sea, para Disculpa No, no, que interrumpa Lo que tenemos que saber Es nunca llevarnos Por el criterio Takus Acerca de animación ¿No? O sea Acuérdense que Cuando me enseñó Otra bomba de super Que todavía no tenía Ni un puto peso Ya ponía Oh, en 1925 Tenía la escena De No puso Seji 3 De La película Que obviamente Tiene más presupuesto De Yanemba Y ponían La escena Esa de Goku Que pelea contra Bills ¿No? Ah, sí, sí Se cagaban Estás comparando Muy mal, amigo Mira, yo hubiera Comparado con el Vegeta Karan Chancla De la saga de Breeze No, horrible Bien culero No, con el de la saga De Cell, ¿no? El meme Que es el de Joe Ah, ese Exacto Es el pinche El pinche animador Que hace ese Vegeta Es Joe Es este No, no O sea, dibuja bien culero Pero como Era de los que más tiempo Tenía trabajando ahí En Ragum Ball Lo tenía así Ajá El chavo Es raro Porque a veces A veces se hacía piola Pero otra veces Hacia esa verga Por ejemplo Era como le pagaban No, es que no Espérate, no Fíjate Tenía su equipo Y hay uno de los que después Pasó a ser animador principal Que le hacían los dibujos Que le hacían los dibujos bien vergas Y el pendejo se los corregía Para que quedaran todos feos Como él dibujaba Todo chato Sí Es como que recálcalo Para que se vea mal Y Momento a momento Cripaluchi Mira, dice el Aldo Y que aquí en el chat Dice que una cosa interesante De los cambios de adaptación Es el de Trigon O una más rara Es el de Full Metal Alchimies No, pues pinche Full Metal Alchimies La primera vez Estuvo súper mal adaptado Entretenido Mira, sí y no Porque la autora Esta Arakawa Les ayudó con el Con el argumento Para la adaptación 2003 Y después Cuando el manga Sobrepasó La parte que ya O sea, donde empiezan Con que el otro país Y todo eso Y se nota un chingo Que a huevo A huevo dijo Lo voy a hacer diferente Y le cambio todo lo que pudo Entonces Se podría decir Que ambas versiones Pues como que son válidas Porque se estuvo metida La autora Estuvo involucrada Pero en el punto De inflexión Que ya de plano No se paró en escena Brotherhood Ni el manga Ya valió más No, mira, fíjate Le fueron cambiando cosas Desde antes Porque sabían Que no iba Que no iba O sea, que el manga No iba a terminar Porque es mensual Era mensual Entonces sabían que no Entonces fueron cambiando cosas Pero siempre le contestaban Y a la hora de que dijeron ¿Sabes qué? Desde aquí nos vamos a despegar De tu manga Este Que es pasadito Lo de cuando llega Beat Este Ella le siguió ayudando O sea, le siguió Diciendo Ah, mira Pongan esto Pongan esta mona Que pase esto Que pase aquello Seguro Obviamente Era mensual O quien cenar Cuando muy Porque eran capítulos largos Pero Lo estoy leyendo Lo estoy leyendo ahorita Porque me lo pidieron Ah, bueno, bueno De hecho tengo algunos volúmenes impresos Y el volumen trae como tres capítulos cuatro Nada más Lo que sí sé del 2003 Es que no la vi toda Pero sí, toda En el 2003 Cambiaron el Malo malo Que es la fiba esa Dante La vieja Sí, sí No sale No hay ninguna Mencionada El padre Sí, esa es inventada Y también están los homúnculos inventados Como Elira Que es el hijo De la maestra Y todo eso, ¿no? Mira Hay varias cosas Hay varias cosas Desde que Todavía estaban adaptando el manga Que cambiaron Para adaptar O sea, para Para poder hacer Que cuadre, ¿no? Que no quede así Como muy descolocado Y a mí Lo que no me gusta A mí de brother Cuántos que los primeros capítulos Los primeros que son 15 Van en ching Van en ching Van en ching Lo mismo que estaba diciendo Rano del Shaman King Ahorita Que los primeros capítulos Están casi casi Lo que eran Corriendo para adaptarlo Y ya De hecho Están así De hecho Sí Yo que leí El Shaman King Me lo estoy viendo Ahora nuevo También Van así Reeprisa De hecho Ya están en Estados Unidos Y eso Van a gastarlo Están Llevan 14 episodios 14 episodios Y ya están en Estados Unidos Mira El manga sí lo leí En su momento Pero Eso de Estados Unidos Ya es como por el volumen 12 ¿No? Una cosa así Sí, más o menos Tino Mami Y por ejemplo La saga La saga del Ren De su jefe Son dos episodios Jaro Dos episodios Ah, qué mamada Dos episodios Así Rápido No Lo de Esto es todo un episodio Es más, es casi mitad de un episodio ¿Qué cosa? ¿Lo de cuál? La de Fausto es un episodio Con Ryo Todo así Todo es un episodio Casi Todo es un episodio Excepto lo que te comenté ahorita del arco Pues del papá del Ren Es poquito más Sí, pero Todo va demasiado rápido Jaro Demasiado rápido Y yo te lo comento Porque yo en esos tiempos Yo no pude ver Shaman King O sea A mí me quitaron La posibilidad de poder verlo Con Diven secundaria Entonces para mí Es todo esto nuevo Y hace como Que fue un mes y medio Estaba con una amiga comiendo Y me comentó eso No, que quién sabe Qué bonita el capítulo ¿Qué número va? El 8 ¿Y qué está pasando eso? Ay, a la bestia No mames Yo no vi el anime Pero dije No me confesó Que estaba leyendo el manga Para cuando Para cuando empecé el anime Y dije A la verga Le cambié un chingo de cosas Y lo dejé de ver A la bestia Dice Senguyo Que Dice Aldri Que Senguyo Es mensual ¿Senguyo? Ajá Ah, debe ser la publicación O sea Donde estaba Fullmetal Sí, donde estaba Fullmetal Sí Era mensual entonces Pero es un capítulo largo Ah Por lo mismo que es mensual Le dice No, pues dibujate más cabrón Para que valga la pena Sí Y sí Y sí Entonces Le estaba comentando De esta chingadera De Rock O Fragner Que se hace cuenta Que Fellow Haru Que Pues estaba viendo Los pinches youtubers Pendejos reaccionables Decían No Que la de animación Es como powerpoint Está muy mal No hay No hay buen soundtrack Y lo peor Hay un chorro de flashback Que yo Que yo Que vergas A ver Y después de acabarme Personas que nunca vieron anime En su vida Sí, exactamente Y En todas las series Y la cuestión es que el pinche manga Así es Durante cada pelea Del torneo Este pendejo Torneo Te salen los dos pendejos Pasó un putero de flashback Que si está chilo Porque te hace Como feelings Por los pinches personajes Sean de los dioses O de los humanos Hacen su pinche técnica Luego va el flashback Del otro pendejo Y así A, B, A, B Fíjate Ese ya es como Se volvió como que un estándar De De que Mientras la pelea Te vamos a contar Ese personaje Para que Empatices Y sepas quién es Este pinche personaje Que nunca jamás había visto 80, 90 Ajá O sea Es algo que está muy estandarizado Es como que hasta esperable ¿No? De Ah, ¿por qué no me mostraron Su trágico pasado? ¿Qué pasa aquí? Claro, claro Que obviamente Todos tienen que tener Pasado trágico ¿No? Así, ¿no? Como en One Piece Pasante de larga Todos tienen pasados Para llorarte Y ver, eso sí De no Todos tienen un pasado No Oxidia Hay que abrazarnos A todos Naruto, boludo Todo así Naruto Entonces la cuestión Es que en sí El anime Sí está bien adaptado Creo que El coraje Pues ya sabes Cómo es la pinche gente Nomás Uno dice Ay, está feo Ay, quiero likes en YouTube Voy a decir lo mismo Pero gritando Ay, está feo Yo lo miré Y está feo Mira, no sé Si te pasó con esta Pero a mí me ha pasado No, mejor esa no me pasó El premio para el chiste del día Es para él Del quinto de primaria Este Mira Este No sé si te ha pasado Que Dicen una opinión Por ahí en un video ¿No? Así bien pendejada No, hasta culero Y luego otros pendejos Que se nota que ni la vieron No más andan ahí Para salar listas Y así Empiezan a decir la misma pendejada Bien exagerada Y te das cuenta Que ni lo vieron Ni sabes qué pedo Vieron la noticia por ahí O vieron un tweet Ya Sobre eso Se arma su pinche superhistoria La verga Sí, no Eso Son lo peor Pero lo que sí Iba a decir La cosa O sea Fíjate que la mayoría De la gente Lo de animación Por el juego Y todo eso Son lo mismo Que después Tipo ven Un anime Con flash Y lucecita Y dicen No Qué buena animación Guau O sea Vos fijate Momento Pretty Colors Como la pelea Esta La pelea De Gogeta Blue Contra el Broly Que se agarra Con todo el pinche Colorido del mundo Está mamadísima Esa pelea Estaba mamadísima Pinche mal triple colores Pero haz de cuenta Está hermosa esa pelea Pero haz de cuenta Que estilo así Con mucho brillito Que animación Tan vergas No, no, no Pero te digo Entonces el pinche anime Está bien adaptado Bien cabrón También una molestia Es que creo que fue exclusivo De Netflix Al 100% Al 100% Worldwide O sea Distribución De Netflix Sí, pero ya ves Cómo pasa con Beastars Que primero lo hicieron En Japón Y luego ya Cuando hagan el doblaje Lo ponen acá No, esto creo que fue 100% Al mismo tiempo En todo el mundo Incluyendo Japón Entonces pues estoy como ¿Por qué? ¿Por qué? Me acabas de recordar Que Netflix Japón tiene Vendo Oreos Doblados Sí, sí, sí Sí, sí ¿Por qué no? Sí, cómo ¿Por qué? Sí, ya tenemos Y lo que tenemos nosotros Es el doblaje de España De las tres partes Hostia, los ojos Y no se... Inútil, inútil Y fíjate tú O sea, no se ve Como que Netflix Tenga ganas de Ay, voy a poner A doblarmelo ahorita Para que esté listo Pero doblaron Los ovas de roja Sí No, no, no Pues es que Ay, es que ya me lo estaban pidiendo mucho Como sea Ahí va No, no mames ¿Sabes lo peor de todo eso? Que siempre Si hay algo que siempre De que estés Cuando Netflix Agarra cosas de esas Y siempre pone Al comienzo Anime original de Netflix Y es como Ay, hijo de puta Raja de la cara No hiciste nada No mal Claro que sí Pagué dinero Para poder pasarlo aquí Ponerle Como la de roja La de roja Cuando empezó el culo de vivo Pues yo Anime original de Netflix Y yo como que No Esto ya tiene tres años Esto tú no lo hiciste Dice Aldric Dice Record of Ragnarok No me gusta su actuación Debido a que Bueno Siento que pues Fue muy rápido Su paso a anime Me hubiera gustado Ver más peleas De más adelante Pero bueno Siguen en publicación Sí, de hecho Para el momento Que adaptaron Creo que fue como Un año y medio De Creo que no Ni siquiera No ponen tiempo Fueron como Unos 20 tomos Y van con Como 47 tomos Ahorita Entonces como que Si les faltaba Rascar más Pero Pero Fíjate que Así te puedo decir Que yo ya que leí el manga Es como que Van a agarrarse Así en bloquecitos Bloquecitos donde no tengan Que pasarse De la animación Y eso es porque Lo está haciendo Warner Japón Con otros Estudios chiquitos Entonces es como que Los estudios chiquitos Ya es como que Por el sobreentendido Porque siempre Trabajan así Por subcontratación A huevo A pinche subcontratación Pero bueno En contraste Pues ese es un ejemplo De una adaptación Pues que a mí Sí me gusta Pero ya es como La pinche gente Otro tipo de adaptación A ver Ahorita dijimos Lo del Super Sentai Con los Power Rangers Pero a ver Ahorita Y también el de Full Metal Basket Rider No, no, no Podemos hablar De Dragon Knight Si no Esa sí me gusta Dragon Knight A ver Esa no la he escuchado A ver Cuenta Es la de El de Guito ¿No? No Esa Camel Rider Dragon Knight Es la adaptación De Ryuki Ah, de Ryuki Sí Sí Del que tiene varios Este El que el pendejo Ve dragones En los espejos ¿No? En los vidrios En el original No, ve monstruos Pero Donde usan 3D cards Games For children Para pelear De hecho yo tengo En figura A ese pendejo Pero de la versión americana El pendejo Haru Recuérdame Ah, pues yo tengo El pinche Este El protagonista Ryuki Shinji Shinji Y bajo el casco Trae una cabellera Yo lo tengo Porque es del americano No, no Es como Es como estos viejos Juguetes de Power Rangers Que tenía Una placa En el centro Que puedes darle vuelta A la cabeza Y hacía con el casco Y estaba bien mamado Porque tenía que tener espacio Para girar Pinche Kimberly Musculosa Ah, lo que se pude a la cabeza Y a Trini también Le picabas en el El cinturón Sí, sí, sí Ah, esas cinturones Era la onda Pero súper El mismo mono Más que pintado Sí, sí, sí Con una cara diferente Y ahí nos está diciendo Que él solo quiere ver Con quién pelea Tesla Ah, es que entre los peleadores Del récord Pro-Ramero Pinche rooster De peleadores Está bien mamón Sale Salen unos que sí te la crees Jaru Pero hay dos Hay dos que tres que dices ¿Qué onda? Entre ellos está Nikolas Tesla Y Nostradamus Nikola Tesla En Nostradamus Oye, ¿qué es eso? Oye Eso es el de Nicolás ¿Cuántas lo de Ragnar O qué es Es Mortal Kombat? Fíjate Sí, fíjate Te voy a dar más premisa Para que la guaches Se supone que Pinches dioses Están Todos los dioses De todas las deidades De la humanidad Están en un En un congreso En un evento Diciendo que No, pues Písos humanos Valen verga Contaminen Que ya Van a destruir el planeta Ah, pero no vale mi idea Yo tenía esa idea A los doce años Entonces Hasta lo chingaron En el manga Entonces Dicen No, pues ya Ya estuvo Vamos a destruir La tierra No, vamos a destruir A los humanos A toda la humanidad Pregunta 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 Dime ¿Nicolás Tesla Es una pelea Contra Thomas Edison? No, 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 no Eso sería genial Pero Eso sería genial Que le parta a la madre Por fin Qué farsante Por fin Eso es bien Me robaste la lucecita Fui yo el que le inventó No, yo Entonces Entonces lo que pasa aquí Ah, de hecho Ahorita lo de Tesla Y dice También llega otro compa Que se llama La Maldiguera Ártica Y dice A ver, a ver Ah, sí Es el Este Se permita Su pinche Y saben ¿Qué voy a hacer? Lo voy a ir a buscar Aquí en Ah, es el Snoref Es Snoref Ok ¿Qué onda Snoref? Buenas noches aquí Con Haru y Felu Y al rato llega El rano Cuando termine de la merce Con él, ¿no? Con él Sí La Madriguera Ártica Se llama el vato La Madriguera Es Snoref Entonces te decía Haru Entonces Entonces ya Dicen No, pues ya vamos a chingarnos Al planeta ¿Qué pasa? Llega una de las Valkirias De las 13 Valkirias Brunilda La más La más vieja de todas Está bien buena La pinche vieja Con la más chingada Ah, es la que en el manga Tiene unas caras Ah, sí Está bien pinche loca La vieja O sea Literalmente pone Pinches desajegados Locos Demoníacos Pero Pero Aquí la curada Es que llega No, pues miren Yo creo que hay que darles Una oportunidad A los pinches humanos ¿Quién sabe qué? Pues según las reglas Aquí de los dioses Aquí hay el Ragnarok Que ponemos a pelearlos Bueno, pero Y luego No, yo soy el pinche de Zeus Que es el más vergas De todos los dioses ahí No, pues que No, no, no Ah, bueno, bueno ¿No será que ustedes Tienen miedo? Son unos pinches gallinas Eres gallina, McFly Son gallinas Diosas Y casi, casi ¿Cómo me dijiste? No Que si eres una gallina Aquí la curada Es que no Aquí Ah Se quedan callados Unos 30 segundos Y ahí todo el mundo Aprieta las manos En donde están sentados Rompen los pinches bloques Y dice No, no Si vamos a hacer el pinche torneo La frega Vamos a hacerlo Y todo Entonces la curada Es que son los Son 13 dioses poderosos Contra 3 humanos No más poderosos De la historia Si es Mortal Kombat Verga La curada Es que Los dioses Independientemente sean dioses Lo que tienen son Armas divinas Entonces los humanos Pueden usar Si tú pelas con una Pinche spam Humanas y forjadas Se te va a romper la fregada Pero cada humano Va a estar acompañado Por una valquiria Y cuando la valquiria Se une con el humano Le da un arma Se convierte en un arma divina Específica Ah mira Fíjate un stand Un stand Exactamente Y obviamente Y como es Mortal Kombat Como tú le dijiste Haru Porque esa muerte Las pinches peleas Entonces si el humano Se muere Se muere con la valquiria La fregada Ah la virga Entonces por eso se llama Chumatsu no valquiria Pero como Netflix No sabe decir Ay valquiria Como bien japonés Voy a ponerle Record of Ragnarok Porque el torneo Se llama No fue el caso De cuando los mangas Tienen dos nombres Ya ves que pasa mucho Que le ponen un nombre En inglés Y un nombre en japonés Desde Japón Fíjate que no me he fijado How que en el En el manga En los tomos Y en el record Como Pues como Pues como el Japonés Que es el alquimista De acero Y en inglés Es tu Y ambos nombres Están desde Japón Y están licenciados Por la misma publicación Y por la autora Bueno la misma cosa ¿No? Jokuto no Ken O Sanseya ¿Verdad? Sí, sí Bueno no Pero Sanseya No se lo cambiaron Hasta acá Ya después lo licenciaron Pero se lo cambiaron Acá Y ya Ok Está bien Te lo paso De cabaliz Ok Ok Como Como ustedes Los latinoamericanos Son los únicos Que le dan pelota Le ponemos su nombre Así de fácil Para que no batallen Para que no estemos batallando Entonces Haru Fero Lo que le estaba diciendo Pues la pinche primera pelea Es Es Pinche Powerpoint Powerpoint Pero La pelea es entre Thor Contra Lu Bu Que se supone que es un Un general chino De la época De los tres reinos Que está súper mamadísimo Y todo Esa pelea Pues nomás se explica Cómo es todo el pinche torneo De hecho Desde esa primera pelea Te dicen las reglas De las armas Y te dicen Todos los participantes De los dioses Y de los humanos Y después Entre la segunda pelea Que es la que La maldigrática Está diciendo ¿Cómo se llama el vato? Es Norel Es Norel Es Norel Es Norel Dice La segunda pelea Pelea por los humanos Adán Que es el pinche Memendante De esta pinche serie Porque sale todo Encuarado el vato Con su pinche hojita Todo wey Mamado Pero la curada Y rubio Obvio Y rubio La curada es que Él iba a pelear Contra Sheeva Jaro Pinches spoilers Me vale verga Que si no le gusta Es re contra Mortal Kombat La Sheeva también Tiene cuatro Las seis axilas Exacto Ah pues sí Fíjate sí Porque es hombre Pero sí es Sheeva La deidad Pero sí Pero la curada Es que no pelea Contra él Porque desde la primera pelea A Zeus Miro Ay O sea yo iba a pelear Hasta el final Pero quiero pelear Al principio Me prendió este morro Dice Me prendió este morro Órale Y entonces se hacen Pinche trece No te digo los resultados De las peleas Porque es igual La curada es que como son Trece peleas El que gane siete De tres Hace que Acabe el torneo La tercera pelea Es Poseidón Contra un samurái Que supone que es el Perdedor más grande De todos los samuráis Que históricamente Nunca ganó una pelea Pero como el pinche Bato era bien Autodidacta Siempre aprendió De todos los pinches guerreros Esa es la segunda pelea 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Haz de cuenta Pinche ¿Cómo se llama el pinche? El cabrón Ahorita le digo A ver Sumatsu Ahorita te digo ¿Cómo se llama el cabrón? Sumatsu No, Markirie Pero el vato Para siete ¿Quién es el Poseidón versus? Ah, Sasaki Kojiro Se llama el vato En la historia Sasaki Kojiro Ok, entonces Está pero está bien Ah, ese es el nombre En el que está basado El El James En la versión ponja De Pokémon ¿El Gojiro? ¿El James? Ah, James Ah, Sasaki y Kojiro Oh, buen dato Muy bien, muy bien Déjame notarlo No me lo sabes No, no fui yo Lo dijo el Felo Dije Felo Dije el Felo Bueno, esa es la segunda pelea Pero ahora todo el rooster De más Haru y Felo En la cuarta pelea Que ya nomás es el manga Es Hércules Contra Jack el Destripador Ah, en todos lados ¿Cómo les mamba El Jack el Destripador En los mangas A la Virgen No, sí, les encanta Sí, no Los ponjas se llaman O sea, están en Shimeo y Tensei ¿No? Todo O sea, les encanta El Jack el Destripador Les encanta Y la neta Le hicieron bien vergas Y entre todo el rooster de humanos Pues está Nicolás Tesla Está obviamente El pinche This is Sparta Leonidas Ah, Leonidas Está Raiden Que es un pinche sumo japonés Que fue de los más vergas de toda la historia Ah, no Si no es un pendejo ahí Con su huevito poquito Está Kratos El mejor dios Más farolil que existe El dios de la guerra Está Nicolás Tesla Como te dije Está El pinche Nostradamus Está Este pendejo Rasputín ¿Rasputín? Está bien ¿Cómo les mamba el Rasputín? Sí, obvio Sí, cómo les mamba Está Seguro Estás a desquiendo Seguro algún shanky ¿No? Como John Fitzgerald Kennedy Igual o algo así, ¿verdad? No sé, la verdad Aquí tenía De hecho aquí tengo el rusto El paquete Me estoy haciendo pendejo Dame tantita chance Lo que buscó El pinche Mira Que lo buscas Mira, yo entiendo Que les mame el Rasputín Porque el pendejo nomás No se moría Pendejo inmortal Pero Ya que es destripador Ni siquiera hay constancia De que sí mismo Cabrón El que hacía todo eso O sea Nunca se resolvió el caso Las operaciones de los periódicos O sea ¿Sabes qué? Si fuese Si no fuese De personas reales De seguro Podrían al Lupín O que los periódicos Aman al Lupín Por alguna razón Pues literatura francesa Es por eso Ese vato históricamente Pues en la literatura Siempre lo maman No tiene ni idea De cuántos putos monstruos En Kamen Rider O en Supercell Son Lupinalgo Les juro Lupinalgo Y luego ¿Cómo eran también los pinches Lupin Rangers Que también sacaron ¿No? Sí, sí De hecho hace poco ¿No? Ranger versus Lupin Rangers Que uno son Tres Bueno Lupines Que son tres ladrones Y tres policías De otro lado Le pito Me acuerdo por ejemplo Me acuerdo por ejemplo En Kamen Rider X Que veían monstruos Que eran mezclas de animales Y como gente ¿No? Famosa Y uno era Kabuto Lupin Mira A la virga Era un escarabajo Con un sombrerito de copa No mames Ellos eran literarios Escarabajo Aquí está Iba a hacértelo Haru Te va a encantar Ok Entonces te decía Te voy a leer Todo el ruster Dime Por cierto Me mandó un mensaje Renito Y me dijo Que se quedó sin internet El PT Ah pues a mi A mi me dijo que Pero está esperando A ver si le regresa Esperemos que le regrese Si no estamos agarrando Curada Igual Seguimos calando Estas versiones De las brochas ¿Va Haru? Ok Entonces te decía Por el lado de los humanos Está Leonidas Tesla El Sasaki Kojiro El Raiden Que es Osumo El Adam El Lubu Que ya te los dije Ya que el Destripador Un coreano Que se llama Simo Hayak Que se supone Que en la segunda guerra mundial Fue el francotirador Con escopeta Más vergas De la historia Otro de esos Pendejos samuráis Que salió En la época Del Kenji No me acuerdo Cómo se llama Esos pinches escuadrones De seguro A ver Te voy a leer Sakata Kintoki Ah no No sé Yo decía El Saito Porque también Los chicos De lugares Dicen Ah el Saito No puse De seguro Al Nisha Shiraya Porque se lo ponen Todo el tiempo Yaya ¿Y ya están todos? A Yaya O al Sasuke Esos son los Los que siempre ponen Okita Soji Okita Soji Aquí están Que mierda No es que Mileno Zapata No quiero nada No hay mujeres No deja tú Don Porfirio La queja también Que dijeron los pinches youtubers Ay no hay mujeres Güey La pinche premisa Es que si las pinches Sin las Sin las valquirias Los pinches humanos Valen verga Ah pero no Es que tú no sabes Este Criticar al estilo No está Timón Bolívar No No está Bolívar El héroe tiránico No 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 Ahora Dime el fin Tú no sabes Criticar al estilo 2021 Si las viejas No son así Este Súper Súper Importantes Si llegara a ser Merizu No vale ver Que estén ahí No sabes No sabes No si No no Perdón Entre los dioses Zeus Que ya peleó El pinche Thor Que también ya peleó Poseidón Que ya peleó Hércules Que también ya peleó Los demás Que no dije Buda Los demás pendejos Buda Hércules y Zeus Que se cogieron A los Contra los que pelearon ¿Verdad? Es lo que estaba pensando ¿Quieres que te diga Spoilers? ¿Quieres que te diga Quien gana? Mira ¿Cuántas veces Zeus Se convirtió en Rocío de oro Ganso O ganso No sé qué En los pinches Este No me acuerdo Cogió con todos Él era ¿Cómo le dicen ahorita? Pinche ¿Cómo se llama? Virote sexual ¿No? ¿Cómo era? Baguete sexual Por eso Por eso La película de Hércules De Disney Es una mala adaptación Pésima Pésima Porque Hércules No se coge a nadie Ni siquiera Es de Disney O sea Ni siquiera Iban a mencionar La palabra sexo No, no jamás No, no, no Pero yo Haru Yo me leí Todo, todo, todo Así Como todos Los que O sea Yo me rito Harry Potter Y audio de las películas Porque no son iguales al libro A mí me cagan las películas de Harry Potter Pero por otras razones Porque la mayoría Así están culeras Culeras y mal adaptadas Culeras y mal adaptadas Sí Justo como hablamos De adaptación Y eso ¿Qué piensas de la gente Que siempre dice Oh, el libro es mejor? ¿Por qué? Porque el libro es mejor No No siempre Pero bueno Una cosa Me encanta la gente Que dice eso Y me dice Me encanta la gente Que dice eso Y te das cuenta Que ni se le hicieron el libro Que nomás dicen El libro es mejor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un youtuber lo dijo Porque lo dijo El duño Exacto No, mira Este A mí me hace Harry Potter Mira No me gustan tampoco los libros Pero debo admitir Que dentro de lo que puso Le dio continuidad A lo que se acordó La vieja esta, ¿no? Y las películas Como son escritor Y director Diferentes Siempre Vale verga Adaptan lo que quieren Luego salen cosas del orto Porque nunca se mencionaron Hay pésima continuidad Como un color Como lo que fue Con las últimas Como la saga de X-Men Sí, como la saga de X-Men Pero también como Las películas de Star Wars Las últimas tres Las adaptaciones Y de X-Men Es increíble Que nunca pude adaptar bien Toda la puta saga De Darth Vader Y además El único que pudo hacer lo bien Fue la serie animada Exactamente Y más o menos Porque le faltó todavía No, porque o sea No hay nada De The Fire, ¿no? En la serie animada No No, no Como que se superaron Encima cosas, ¿no? Como cuando Que encima Me encantó Porque lo que me hace Más violento Pero es lo Que Shin Hace mierda Todo el sistema solar Pero es como Ah, no Pero no había nadie En el sistema solar Cuando el COVID Mata todo un planeta Lleno de gente Es el clásico Es el clásico Es la clásica técnica De, ah, es que mira Qué violentas Pero no te preocupes No hubo bajas No hubo bajas Pero no toda pinche El sistema solar Que ha sido yo negro Describiendo toda la contenida Pero nadie murió Jamás No, no, no Ese sistema No había nadie Entonces No, no, no Yo iba a decir Entonces ¿Por qué la tesora Si no mató a nadie? No, y mira Y las películas de X-Men A mí me encantan Pero sufren de lo mismo Diferentes personas Escribiendo Y adaptando Y dirigiendo Y aparte como que Lo que también sucede Es que la producción Es pelotudicio Ajá O sea Bien arbitrario O sea Bien tipo Llega un productor Y dice Ah, no me gusta Que este güey Sea un señor Que pongan un jovencito Exacto Pero ya no se vieron Pero en la película Antiguo serie de señor No va de verga Pero no me gusta Entonces sufre mucho eso Haru Estos son los mismos tipos Que dijeron Uche Nos vamos a quedar Sin Los cuatro fantásticos Hagamos una película Ay no La pinche película De Fantastic Four Del 2000 ¿Qué fue? ¿2003? ¿2014? ¿15? ¿16? ¿15? ¿15? Esa fue la única Con el doctor Con el doctor Que parece Este Parece los pendejos Estos luminosos Del Gerson Ward Bien Yo nunca me dejo Llevaro ¿No? Por Ay Perdón Nunca me dejo Llevaro Por críticas Y todo eso Que ven en internet ¿No? Y cuando veía que todo Decían No Está Malísima Yo dije Quizás exageran Pero Me la vi O sea Si es mala Si es mala Yo también La vi El problema Es que Es aburridísima Oye Es que Fíjate Me pasó también Con Que No es una mierda Y yo la vi Si tiene Si tiene esas cosas Pero Pues Está bien Este nivel Está bien Pero Pero así Coolerísima No está Ajá Exacto Pero honestamente Lo que dicen Esas cosas Son Gente Ya sabes No Los gamers Deja tú Ni siquiera Los gamers Los Los pinches Canales de cómics Así súper mamados Que Ay no es que Yo sé mucho de cómic Porque te lo acabo de leer Ah no 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 se refiere a eso Se refiere a los gamers A los Misoginia Extrema No Igual Esos son peores O sea Son peores Los que Me he leído los cómics De Spiderman Desde que tenía 5 años Y esta nueva película De Spiderman Es una caca Te lo digo yo Que sé de Spiderman Porque me lo leí Desde los 5 años Ahora si me disculpen Me voy a voltear Y me voy a mamar El pito a Tobey Maguire Con Perú Exacto Ah oye por cierto Hablando ahorita De Tobey Maguire Si sabes La pendejada De la nueva De De los pinches actores De la Spiderman nueva De Marvel La que acaban de sacar ahorita El trending El trailer Yo lo último Que vi fue Lo de Juan China No ¿Cómo se llama La pinche morra La Zendaya? Ah sí Zendaya Sí la que es en J O sea La Zendaya Que según esto Que anda con el pinche pendejo De el ¿Cómo se llama? El Tom Holland Con el Tom Holland Y ya Ay Ya están saliendo Igual que con los otros actores De las otras películas Pinche Relación más pagadas Ah sí Cualquier pendejo Cualquier pendejo Ya no Esto es una señal ¿Dónde? El multiverso El multiverso Porque también El pinche Tommy Maguire Se enamoró de la actriz De la Mary Jane Y también El Andrew Garfield Se enamoró De la cara de rata Gato Ah no Verga No Emma Guantos Pero we Tiene cara de alto We Emma Stone Emma Stone Emma Stone Emma Stone Igual las dos Están bien buenas Nada Visten dos Tampoco No está tan buena Esa sí Pinches piernotas We Sí La neta sí Bueno Te lo dije Que no está tan buena Tan tan buena No Está bien Pero no La sendalla Está toda La sendalla Está bien Esquelética Toda Toda Este Ahí Sacada de Tepito Y es menor No te habla O sea Ni siquiera Ay pero es que Están saliendo Multiverso Es uno de los actores Adaptación Qué bárbaro No Eso ya 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 Igual Igual lo que me da gracia De eso Lo que me da gracia De eso Es que la gente No quiere No quiere entender Que Tobey Maguire No quiso saber Nada con Spiderman Y nunca quiso saber Nada con Spiderman O sea Ya no va a oler No le importa Entiendanlo Mira Y si los rumores Llegan a ser ciertos Como dijeron Va a pasar Como en 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 Segurísimo Sí Sí Va a pasar Algo así Si es que Llegas A Oye Ni siquiera Cheque el chat Aguanta Aquí Ya Llegó Zombie Sentado Dice Buenas Banda No sé Quién Eres Hola Y El 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 Wey Madriguera Que No me acuerdo Si el nombre Dice Está muy difícil A ver De la entrada El pinche El nombre S N O R R V Es Norev Ok No sé Oye Jaro No me culpes Estos pinches Nombres No parecen En las Coca-Cola Bueno Dile Dile El Venado De Gita Es Norev Así Ya lo Escribí Por eso Lo Escribí Dice Que El pinche Adán El padre Más Responsable De toda Latinoamérica Si la Pelea De Adán Está bien Vergas En la Serie Pero En sí Está entretenido El anime Pero Es demasiado Autista El catálogo De peladores Si es Demasiado Autista Pero El autismo Es muy Sugetivo También Creo Que Te confundiste Dice Que El francotirador Era Finlandés Yo Pensé Que Era Coreano Pero Sigo Pensando ¿Cuál es la diferencia? Son humanos Ah bueno Aquí te fuiste Por un lado Pero Racismo Ok Déjame Leerte El rooster Completo Para Sacarme Esta Madre Zeus Buda Loki Apolo Poseidón Ah si Hablábamos De eso Si Susano Nomikoto Es pinche De edad Japonesa Thor Bichamonten Anubis Odin Belzebub Shiba Y Ecules Obviamente Tiene que estar Son Wukong ¿Verdad? No Que se jodan A los chinos No Es más Ahorita Es la primera vez Que he visto Pongan a Son Wukong Y denle voz de Mario Castañeda De una vez No se entienden Si ¿No? De hecho Lo que voy a hacer Es ahorita Te mando Pinche Jaro Te mando Por el grupo Del Super VIP De los brochas La imagen del rooster Y tu reenvías Al pinche fellow Entonces Dale Dale Ahí para que Vean el rooster De peleadores El MK El rooster Pero la serie Está chill y entretenida O sea Hasta eso Y yo si los digo Con así Con la mano De los huevos O sea Literalmente Está bien adaptada Oye Yo solo espero Yo solo espero Porque si la voy a ver Pero luego no Yo solo espero Que si le sacan Un videojuego No sea un pinche Naruto Storm Que sea un juego De peleas normal Lo va a hacer Lo va a hacer Es calafríos Esos juegos De mierda Venden en Japón Pues fíjate Fíjate Que bueno que tocas El tema Porque eso sería Adaptación De anime A videojuegos Que como lo dice Fellow Pinches Japón Nomás les gusta Todos los Ninja Storm Y no más Todo lo transforma En el inicio O sea Pinche serie Con peleas Con torneos En el chino De ver O sea Con el boludo Hasta los juegos De camera ride De pelea Antes eran como De olivar Y hace poco Salido Uno de los juegos Que estaba como Re feliz Como no Que bien Por fin Y no Hay un puto Ni un canto Antes los desarrollaban La que hizo Taxunoko Versus Capcom No La misma Desarguadora ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde sale La pinche No, pero El desarrollo El desarrollador Ah, no me acuerdo ¿Cómo? ¿Cómo? 18 Estoy diciendo 18 18 ¿Y es todos? O sea Pero los juegos De Sensei Ya son igual El que debe salido Con voces En latino También es un Pinche Ninja Storm Ah, sí También Los de Blitz También Los poquitos que hay Yo solo jugué Yo solo Yo solo jugué Ideales de Play 2 Y eso me encanta Eso está bien Ah, ese es el que Todo el mundo jugó El que estaba así De supermoda El que Estaban los ovas El que Sí, sí Y el que tenés que estar Tirado en el piso Y tenés que Ajá Y ahí Atenta Salva Bien rápido Sí Ya está Y Atenta Diciéndote Pon el propio De ti Rendí Mira mis chichis Revive por ellas El de Kill la Kill Que tanto Y si eres Oh, qué feo que es ese No Qué feo que es ese Oye, es que Verga Lo publicar System Works Tenía todo Para convertirlo En otro Gintgir O en otro Dragon Ball Fighter Si no Ahí van a ser Un pinche Ninja Storm Dijeron Ay, ya no se hueva Ya no tienen la licencia La chingada Ya no es Creo que nada más Publican Alguien más Desarrollo Ah, pues ahí Tienes la respuesta Haru Muy probable De ser Spike Porque Spike Es el que hace Los chocos estos Y arena Y todo esto También el pinche El de My Hero Academia Los dos Los de One Justice El que viene Los de One Piece El que viene ahorita De Demon Slayer Todos También el El que a nadie le gusta Pero igual fue una idea En papel La del pinche John Forza John Forza Ah, que cochinada Pero la premisa No está tan culera Haru El problema Fue la pinche ejecución Pues el de Play 2 No es así El de Play 2 ¿Cuál es? Se llama Eso no sería en Japón La idea es la misma Es como un Smash Más o menos Pero con monos De Naruto Dragon Ball No, pero ese es el Dio, bueno Ese es el El Gon O el Don No me acuerdo bien Don Ahí está Don Sí, pero eso es otra cosa Boludos Es como Smash Bros Sí, como Smash No es así Pero más caca Porque jugué ese juego Y No, o sea Estaba bien balanceado Excepto porque Pinche Poder de gara Cubría toda la pantalla Y te cagabas Porque si agarraban La gara Ya, ya ven No, pero lo peor Es que tipo No es tan divertido Como es más cross No, que tenés que llegar Un porcentaje Y después Ah, no, no No, no No, tú tenés que llenar Toda una barra De mierda Ahí arriba Y solo los dañas Con el especial Qué horror Sí Está bien cansino Pinche juego Mira, dice Snoref 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 Sí, continúa Felo Hubo un juego Parecido a eso Que cuando nos encontramos Con Rano Dijimos No, qué piola Eso cuando vimos Fede de siempre Dijimos Ah, alta decisión Es un juego Que era de todas las Era un Smash Bros Pero con todo El Konami Y después Tenía al Simon Al Dillo Al Lobito Al Snake A Optimus Prime O alguna razón Optimus Prime Sí, sí, sí Y no era Mugen No, no era Mugen No, no era Mugen Era como Smash Bros Así y todo Y subimos Y la forma de ganar Era así Repedora también Había que llenar una barra Arriba Y después Le ponemos Pequenal Aguante 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 El Smash De Shrek Uy, el ¿Cómo se llama? No, pero ese Este no es Smash Ese es Power Stone Ah, sí Power Stone De Shrek Está bien mamado El de Play 2 O sea Creo que sí es de Play 2 Sí, sí Vas a echar de Nemesis Y todo eso No All Star Y todo eso Buah, este juego Sí está divertido Dice el Snorev 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 Ahí está Lávala para ti Dice que Kimetsu también le hará el juego Pues lo que dijimos En otoño Dice que el John Forza No lo conocía Ni su mamá Ah, pues sí se conoce Pero por lo culero que está Es lo peor del caso Eh Esa es la curada Pero Se conoce porque Deku es este Racista con los Namekianos No, con los Namekianos Y dice Se llama pendejo Ay, Goku Me va a usar Como saco de un oxígeno Güey Nadie tiene el ego tan abajo Ni con la autoestima tan abajo Como tú en ese pinche juego Nadie Ni local Si es Deku Pero pues igual No, y aparte es el Deku primitivo El de la primera temporada Para que sea Para que más se guste Pero fíjate Ahora sigue hablando De buenas adaptaciones De 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 anime a videojuegos Ahorita se me viene A la mente El pinche juego de DS El de Bleach Fade to Black Ese no lo jugué El de Se llama Fade to Black O Dark Souls Mira, así te lo pongo Haru Dark Dich es el Dark Souls De los Dark Souls El de El de El de Ah, también No, caete No, caete La verga No, caete Pinche arena También Aguante Aguante los mods Aguante los mods Mira, los mods Es una cosa aparte O sea Mira, que los mods Te puedan meter Otras cosas Y ya lo juegas Y estaría Diferente A que el juego Verdadero Este bueno Es una mierda Está entretenido Anda, jugando A tu teque De verga Ese lo que hay Que es una poronga No, no, no Dragon Ball FighterZ Es la única La versión buena Que tiene Dragon Ball En videojuegos El de Super Nintendo Porque los de Super Nintendo También están bien vergas Están bien culeros Ahí se me cae Lo de Super Nintendo Están malísimos Están malísimos El Botudent Del 10 No lo aprobaste, Haru Sí, también El de 3 El Botudent Mira, fíjate Lo que tienen Es que El que está bueno Es el extrimuto Es esta piola El que tiene El que tiene crossover Con One Piece Entre comillas Es que Generalmente Dragon Ball Z Tenía juegos Regulares O sea, juegos Que podías jugar Pero que Pues X No, o sea Amigo, juego de Goku Pero Dragon Ball FighterZ Es otro pedo O sea, si es un juego Chingón Sí Esto lo dice Alguien que le gusta Esto lo dice Alguien que le gusta El Final Bound También me gusta Pero pinche control Esto lo dice Alguien que le gusta El Final Bound No le creo Pinche control horrible Del Final Bound O sea, das Un pinche control Y se regresa El final Bound Es la intro Bueno, eso sí Eso sí Genial Pinche Final Bound Lo que me encantaba Final Bound Cuando jugaba Era golpearlo a Cell Porque Cell hacía Además Además Ese Cell Es el mismo Ese Cell es el You're going to give me some pleasure You're going to give me some pleasure Y Vegeta de Yes I will do this No, yo lo tenía en japonés De hecho, así es como conocí Así es como conocí Junto con el otro De Play 1 Que no se pelea El Legends Ese me gusta Le tengo bastante nostalgia Es cuando descubrí que Goku Tiene voz de mujer Yo lo tuve también Y es un juego bien raro Porque te piden que seas fiel a Nanimi Pero es raro sus criterios Y de repente es como de Ah, mira En esta pelea moría Krillin Y se murió Krillin Y aún así no saqué Buena calificación Y luego Vas, lo haces otra vez Y Krillin no muere Y te pone buena calificación Y dices, qué mierda Dice Snoref que Sí, el juego está fiel Pero como que es medio raro Dice, yo recuerdo Tener un cartucho de 10 De Naruto De misiones Que consiste en peleas Estaba de la verga Pero era lo único que tenía Hasta que conocí El Sonic Chronicles Oye, sí Oye, eso sí es cierto Por ejemplo Los de Dragon Ball Z De los botones Que tú dices De Super Nintendo Igual Me encantaban de morro Pero es porque Lo es lo que había O sea, los vuelves a jugar Y dices Bueno, bueno Había uno de Dragon Ball Que me gustaba mucho De chico Con mi primo Que lo jugamos Una banda Pero fue Cisna verga Pero igual Lo estuve disfrutando El de Play 1 ¿No? El otro El que nos faltó decir El Battle 24 ¿No? 22 Sí Mira, sí Sufre de lo mismo Que el botones Pero es un poquito Más jugable O sea Si de repente Como que De los animadores Ah, sí Su pinche animación Ahí Dice Dice El Aldrich Santiago Maldita sea Es Noeb Juegando Sonic De nuevo Con el pinche Cridil de la papada Maldita sea Sonic Sonic De nuevo God damn it It's the rest Que justo Justo que nombró Justo que nombró Naruto, ¿no? ¿A ustedes también piensan Que los Naruto De Play 2 Son geniales? Me gusta el Naruto Y hay uno De Game Q Ajá Es que Esos los tiene Año japonés Me gusta el primero De Shikuddin Porque no había Este Assist Entonces Como que estaba Muy equilibrado Porque luego salió El 2 Y pinches Te asiste Te hacen la vida Y te graban Mira, están entretenidos Mira, yo no soy fan De Naruto Tal cual O sea No me gusta El anime Naruto Pero A mis compas Sí, entonces Cuando Como que no te gusta Naruto A mi Mejor anime De la vida Naruto Iba Iba a llegar A eso Iba a llegar A eso Porque yo Ríe de Naruto De Chiquito Y dije Ah, está puesta Esta piola Y jugué los juegos Y como que me reentusiasmaba ¿No? De la serie A mí también me pasó eso O sea Lo veía Y decía Está bueno Y luego empecé a jugar Los juegos de Play 2 Y le decía Oh, tengo que seguir viendo la serie Y la seguí viendo Y llegó un punto de que dejó de gustarme La verdad Pero Sí, también era como que Oh, Naruto Sakura Sakura The Beautiful Mientras que no tengas El pinche tatuaje El pinche brazo Todo va a estar viajando Hasta la fregada Pero La 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 Los que leí los juegos Y si están Vergas Hasta eso Si están entretenidos Felo Hasta eso Si te lo puedo decir Y entre otros juegos Que están Bien hechos Como te digo Los de peleas Estos de Blish Están bien vergas Así Garbus Así Toda la garra Neta Que Pinche madre Estas tenidas Los de 10 Los de 10 No Los de 10 Yo he tenido De pies Y de Pinche De pelea Y estaba Entretenido Estaba para Ahora sigue Para pasar el rato Los de Kini Kuman Están rotiolas Ah Los de Kini Kuman Si están chidos A la otra Pinche Satuajas Las Justo que hablamos De adaptación Perdón No Yo quería decir Una adaptación De videojuego Que me gusta Por más que este Recontra quemada No Porque mucha gente Está la mamá Un montón Que hay más Dos Ah La del Spider-Man 2 Pero Los de Spider-Man 2 Si 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 No Solo Spider-Man 2 Sino que También El último Spider-Man Me encantan Estos dos Siempre Me gusta El último Spider-Man Lo tenía Mira Se grababa Así que No sé No sé El último Spider-Man De que era De play 2 O de Play 2 Pero Pero el Spider-Man 2 Lo tenía Play 2 Cubo Y Xbox Aunque Aquella generación De tu infancia El último Spider-Man No lo pude jugar Porque se metró Mamá Lo tenía Pirata Y el Spider-Man 2 Lo tenía En Game Cubo Es un poco Mamá No tenemos También tenía Pirata ¿No? Porque o sea Latinoamérica Obvio Ah no Pero Si Si ponía Mi Si ponía Mi Playstation En inglés Y no Mi Spider-Man Por alguna razón Me salía En francés ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que si descubrí Es que Puedes creer Que toda Europa Todos Los no hablantes Los que no son Todos los que no hablan inglés Todos en Europa Dicen Spider-Man 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 Además Mira Además Que Además Que En Europa Suelen recibir Una sola versión Para todos O sea Reciben su versión Y Al principio Tienes que seleccionar El idioma Pero Suelen recibir Una misma versión No es como Que Ah mira Tienes de francés Tienes de alemán De hecho No 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 Antes De hecho Antes Nomás Era Por ejemplo Todos Bardean Al Ajá Francia Italia Y todo eso También tuvieron El onda vital Solo que La luz infinita Es de ellos El chaval Es de su día Que es de ellos Entonces Nunca fue Bueno Cada los españoles Fue la La Todos ¿Qué tiene Inglaterra? Y el peor Es Inglaterra Que tiene un doblaje Para las películas Capítulo Inglaterra Tiene a Big Green Sí Que como Como no está Doblando Como no está Doblando Toda la serie El pinche Big Green Es como Su cuate De toda la vida Del Goku Exacto Y como que no se ha Que nombre Ponerle Difusiones Exacto Ahí está Los ingleses No van a doblar A las películas Y como no se hayan Nada en la serie A Pinker Le dimosión Big Green Sí Y el Carly Ese es hermano De Goku Es un desmadre Ese Puso El doblaje Ah Sí Es cierto Que le pusieron El hermano De Goku No Y sabes Que otra cosa Cuando sí Entraron la serie Un amigo De Yankee Y mostró que En el doblaje Es inglés Viste cuando Goku Venía contra Vegeta El monogigante En este doblaje En este doblaje Dice Goku Mira a Vegeta Dice Ah Con que él fue Que destruyó El torneo Cuando era chico Ah no 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 Eso lo dice En España En España También lo dice Dice Ah sí Que ese es El monstruo Que mató Mi abuelo También en Inglaterra También en Inglaterra Fueron Estándares comunes Para todo el doblaje De Europa En Inglaterra Dice eso Ah So he killed by that So he killed my dad Un desastre Ven aquí Tenemos cuentas Que arreglar Oye Haru y Fero De hecho Pasó así No O sea Ajá ¿Cómo te pasó? No no Que le iba a decir Sí claro Que pasó así Claro Con mi amigo Este Con mi amigo Este shanky Le estaba mostrando Las escenas de España Y bueno Venimos para esa Y me cae de risa Pero bueno ¿Qué querías decir vos? Dos cosillas La primera era de Hablando de adaptación Necesita Un juego bien fe Bueno Por lo menos a mí me encantó Del cubo Y también creo que era de play La del señor de los anillos El retorno del rey Haru Si lo calaste No lo tuve No es que yo Mira Yo no he visto El señor de los anillos No he jugado El señor de los anillos Nada Nada de Tolkien Nada de Tolkien Nada de Tolkien De cada Tolkien No ya Váyanse la verga Todos Ni siquiera El cual El pinche juego Que hicieron De Xbox One De los orcos Ya sé cuál No Váyanse la verga Con su señor de los anillos No Está chingón O sea Como producto Licenciado De lo que es la película Ya que la pinche película Tenga también sus cosas Con los libros Pues igual Mira Si quiero ver Si quiero ver las películas Porque Pues ya sé que están bien hechas Pues que me la huevo A pinche Se me hace la mierda Más genérica Y aburrida Y empiezo a ver la primera Y me aburro Y me voy a la chucha Te voy a Te quedas todo jetón Oye Y Sentido contrario Son todos ZZZ Sí De los Videojuegos A las películas Ahorita Pues está la de Sonic Que Pinche desmadre Pero A mí sí me gustó La de Sonic Esa es Entretenida La otra Que iba a decir Esa es una Y la otra Es la de Warcraft Ok Voy a decir algo No la vi la de Warcraft No la vi Dime lo que vas a comentar Yo voy a hacerlo En esto Cuando yo Yo iba a decir Que principal Hablaste de esos juegos De señores anillos Que sí Son buenísimos Tanto como Como el de las dos torres Como el de El retorno al rey Esos me encantan Pero la joda A Haru Probá esos Esos juegos campeonatos Te puedo entender También de que no te gusten las películas Eso lo puedo reentender Porque a mí tampoco me van las películas Entonces ¿No te han pagado por reseña Haru? Por las películas De los señores No Ya saben qué hacer No pero al chile Si me las piden Las voy a cobrar Claro Durar un chingo Sigue pelo Para esto Que no está cobrando Por la versión extendida Es cierto Oh no 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 Dice aquí El snoref Dice Oh sí Videojuegos basados En películas Recordatorio Que sacarían Buen chip Videojuegos basados Basados Está basado Porque los recursos Son God Y los de Mucha gente Son Fin de cuentas Ay lo que Pequeñor No pero lo que dice Bueno justo vos Sigue pelo No te ibas a decir ¿No? Ahora íbamos a hablar De Videojuegos a películas Que a mí Honestamente No En mil Opinión Yo siempre vi Que la gente Siempre dice lo mismo ¿No? De que Oh la película De Mortal Kombat En 95 Está mejor A la ocasión Y yo así Como que Está bien chistosa Esa película Es una verga Oye mira Mira yo la tengo Muy rey Y a mí no me digas Nada A mí sí me gusta Pero está bien culera Ok Voy a hacer esto A mí siempre La mejor película La mejor actuación ¿No? De videojuego A película Siempre fue Y Tengo miedo Quejar uno Está de acuerdo Conmigo ¿No? Street Fighter 2 The Animated Movie ¿Cuál? Street Fighter 2 The Animated Movie Ah no Pero tú dices Película convertida En videojuego Sí 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 No no Ah no no Mira Apenas estoy viendo La película animada Porque me pagaron Por diseñarla Me siguen gustando Porque No ya la había visto Pero no la había visto En japonés ¿Puedes creerlo? Es que la tengo En Blu-ray En inglés Y la había visto Doblada en España Y doblada en México Pero nunca la había visto En japonés ¿Cuál Jaro? La pelea de Street Fighter La Animada Donde Cami Le rompe el cuello A un escenador Donde Chun-Li Pelea en patas Contra Vega Donde apenas Donde apenas puse Donde apenas puse En Twitter Que cuando yo era morro Todos decían Uy la escena de Chun-Li Yo pensaba en la escena Donde se ponía a platicar Con Gail en la noche Y que le dice ¿Quieres probar Mis otras habilidades Señor Gay? Me encantaría Que por cierto Dices Noer Donde tengo Tengo envidia a Vega Dices Dices Noer Que para eso existen Los préstamos bancarios Jaro Las hipotecas Va a hipotecar Va a sacar una hipoteca Para pagarte la reseña Del Señor de los Anillos Eh, verga Ese güey es un magnate Me adapta a son El Aldrich dice Mi adaptación favorita De videojuego A película Es la del profesor Leighton Muy bien Excelente ejemplo El profesor Leighton Ah, no la vi Está muy Está bien Tú Créele este vato Está muy bien hecho O sea, literal Está bien Le creo al papadum Está bien, cheto Entonces decíamos Ah, mira Yo lo que iba a decir Es que La de Street Fighter En cuanto a logros técnicos Mira Ningún problema Es chingonería de animación Pero Pero Sí siento La siento como una pinche lista de compras De Ah, ya salió ¿Quién falta? Ah, pues Fonda ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Sí, yo no me gusta Nada Eso sí No me gustó ¿Qué película? Eso no me gustó Porque si Personas como Blanca y Zangief Tienen solo un cameo Super pedorro Red de la cara Seleando en un restaurante Esa escena Esa escena de Zangief Blanca Está bien What the fuck Porque están peleando Y el pinche El pinche Balrog se excita Y se rompe la camisa Y cambian de escena Y a la siguiente vez que vamos a Balrog Está ahí con Bison Con su pinche ropa de boxeador Y ya Sin decir Creo que nunca vuelve a hablar El pepeo En todas las películas El que fue más raro es Dalsim Que vos hiciste el ejemplo O sea Dalsim se pelea con Honda Dalsim dice Oh siento a alguien poderoso Sí, sí Y habla ahí con Río Ya no va a buscar a Río Con nada Y luego como que Si me parece Como que va a ser más protagonista Dalsim Pero no Al final el que es más protagonista Es Honda Y es como ¿Por qué Honda? Y fíjate De hecho en la serie En Street Fighter V Sí le dieron más protagonismo A Dalsim ¿No? Sí Oye Por ser todo Claro Es lo que decía Sí vale la pena checarla Haru Aunque digan El fe lo que es gay Sí vale la pena checarla Porque siempre he estado con Ah tengo ganas de picarla En el Netflix A la pinza serie de Street Fighter Para watcharla O sea Está en Amazon ¿No? Yo recuerdo que estaba en Netflix Ya la movieron para Amazon No sé Mira está buena En Amazon Está con doblaje de Colombia Así que ¿Está con doblaje? Sí Con doblaje de Colombia ¡La virga! Porque en Netflix Yo la miré Pero totalmente en japonés Aquí estaba Sí mira En ese doblaje de Colombia El papá de Chun-Li Tiene la voz de Juan Carlos Tino Aliestanos Cuando trabajaba todavía en Colombia Pero acuérdense que Colombia Tiene tanto Tanto talento Excelente Como en la otra serie Street Fighter El toma Cómete esta Ah sí Toma Cómete esta Nunca te dices Una serpiente No tendré cuenta El color de William Gates Este Mira Mira Justo Fuimos a la otra ¿No? Sí mira Sí La película La serie esta De Street Fighter V Vela Pero No esperes Mucho de Street Fighter Vela sí Como que Ah pues es un vato De pelos parados Que se caía con Un pinche Este Güey vestido de policía Y sale Chuty Moreno De Kenny Rivo Ajá O sea no Este No esperes mucho De Street Fighter O sea Están los monos Tienen los nombres Pero Es su propio pedo O sea Se fueron bien A la tucha Pero está bueno Es un pack Fick Ahora sí que en serie Ajá Y fíjate Ahorita Street Fighter Y apresiones No Yo iba a decirte Ahorita Que estábamos hablando En eso En Capcom En Capcom Lo que era de adaptaciones De videojuegos A esta La 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 pinche película Live action Del Ace of Tenry Del pinche Phoenix Wright Esa madre Es la cosa más Ajá Ah mira Si vas a decir Que es una cosa aburrida Yo te puedo decir No No es aburrida Es esta Mira Es que agarraron El pinche director Del agro Con eso te digo todo La versión japonesa El de Ring El de ese Se lo llevaron Para hacer una Una película de cosplay Sí Este Takashi Mike No Si se lo llevaron Para allá ¿Cuál película? La de Ace of Torn Y esta De Phoenix Wright El que dirige Ah Sí Oye Pero es que Takashi Mike Tiene Mira Takashi Mike Tiene como 100 películas Acreditadas como director Ha dirigido Ha dirigido un chingo De géneros El juego Nomás le faltaba Esa adaptación De videojuegos Ya Sí Y esta culera Pero esta culera Porque está muy mal Es como que A medir un tanto dinero Está el juego Si lo jugué un rato ¿Qué le voy a poner? Ah por un chingo De CGI Vamos a ver Si adaptamos De tal manera Y no O no CGI japonés No CGI japonés Y culero Estilo Power Rangers No siempre Tiene CGI japonés Parece Evo 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 Mira Mira que senta Y que se presenta Y mejor bastante CGI No te hagas No pero no me refiero A eso No me refiero A la serie Cuando estaba hablando De Power Rangers No me refiero Al CGI De la película La primera película De Power Rangers Americana Ese estilo De CGI Che Pegasor Me parece De cristal De cristal A ese nivel De CGI Estaba Y estamos hablando De que la película De esa tenor Y salió Como en el 2012 Entonces como que Para que saques Ese pinche CGI Siendo un director De pues conocido Japonés Para Capcom Yo dije no Pinche Capcom Pues yo ya veo Que no saben Oye Estamos hablando De la misma empresa Que le dio a Paul WS Anderson La licencia Para hacer películas De Resident Evil Y la de Monster Hunter Que también estuvo Coolerísima Y Monster Hunter Que varón Me divertí mucho Viéndola Por eso Es equivocado Oye Jaro Y te prendió El gato El gato mamado A Liz A Liz le prendió El gato mamado Se quedó Ay wey Sabe cosas Ay El gato Y el pinche dragón El pinche este Rátalos Rátalos También No 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 Esa madre Es una definición De Ten dinero Hazme algo Que tenga este título Y ya A ver que te sale Oye tú eres Tú eres el tipo Que adaptaba A esos jueguitos De zombies De Capcom Si Ah mira que hay otra Particia de Capcom Haz lo que quieras Oye pero No 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 Yo justo iba a decir Justo iba a hablar Porque estuvimos hablando De Street Fighter Y todo eso O sea No mencionamos La gran Inception Que fue Street Fighter The movie The game Ah Ah si No Metareferencia Metareferencia Oye no Aparte Es lo más meta que hay Si o sea Y incluso Incluso Vistieron un cabrón De Akuma Para ponerlo en el juego No Sabes quien es ese Pibes encima Sabes quien es Que hace el Akuma encima Quien Alguna vez Viste la película Las Torturas Ninja 2 El secreto de Si 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 Viste el pendejo Que está con ellos El morro El morro que antes era El Ese Marionetero de Donatello Ajá El que en la primera Fue Donatello Ah que mierda Si Ese es Akuma Ese es Akuma Que está también En la película Esa Sortillas O no sé que carajos Ese es Akuma En esos juegos A huevo El Akuma No mames Claro Por eso viste Que el Akuma Es bien peticito Y flaquito Es porque ese es el pibes Oye Y ahorita que seguimos Con Capcom Adaptando Lo que sea Por unos centavos Las pinches películas CGI Las de Resident Cómo se les hicieron Porque a mí Como producto Creo que Mira Está mejor Que las Eso es eso Eso es muy fácil O sea Eso es muy fácil Hasta la pinche Esa Cosa de CGI Horrible Que raseñaron No si Oranita Hace muchos años Es mejor Que esas películas Pero Me gusta La del La del vato Que soñaba Con 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 América El que era Terrorista La segunda Ajá la segunda Me gusta esa Las otras Están Que es que Es Ese es el problema Que tengo De que Son películas Que son para Para fans Así de Ah ya tengo Hace todos los juegos Mira esto Pero que están Hechas con Desgane Porque saben Como Son güeyes Que ya fueron Los juegos Las van a ver Las van a comprar Las van a consumir Y están pues Cumplidoras Están cumplidoras Yo bueno Yo bueno Haru sabe mi opinión De Resident Evil Que no me gusta Nada Así que Por eso eres Maricón Cállate Por eso nunca Tendré interés De ver Una película CGI De Resident Evil Así que Y que por cierto El 16 de julio El 17 18 No me acuerdo A mediados De este mes Sale la La nueva serie De SGI Porque la otra La Live Action Es una pendejada La que van a sacar Con el Wesker Negro Con el Wesker Negro A ver A ver En la del Wesker Negro ¿No van a salir Las Weskerijas O es en ese? Esa La no Las hijas van a salir En una que se llama Infinite Darkness Que se supone Que es entre Entre el Entre el 6 Y el 7 Por ahí El 5, 6, 7 Es el libro El protagonista Así te la pongo Ah, pinche Wesker Pito loco O sea Tenía el Jake Luego esas morras Y la otra La de las morras Va a ser la de Live Action Donde el Wesker es negro Y las morras son negras A huevo Yo quiero ver eso Tengo Justo que hablamos De casco de adaptaciones Tengo dos Que me acaban de venir De la mente Así como que Flashback No eres O sea La primera Haru La conoce Y sí Seguro que también Mega Man De Ruby Spears Ah The Fighting Robot Mega Man El Elaje Poderoso Esa Honestamente En esa época Como que Todas las series De videojuegos Se eran Alta verga ¿No? Sí O sea Eran Pero esa Honestamente Es como De Amasa Fables Fíjate Ese tipo De series Eran como O sea Como de Ten Este es el concepto Salen estos güeyes Mira Se trata de esto Hasta que quieras Pero que venda Y que sea entretenido Ajá Que los niños La quieran ver Y que venda juguetes Y aparte Y aparte Ya era Fuera de la época Del supermoralismo Porque ya 24 Y todo eso Les pedían Que a huevo Tuvieran Moralejas Porque Si iba a haber violencia Que por lo menos Los niños Entendieran Que estaba mal Agarrarse A vergas A sus hermanos Y entonces Ya estaban Fuera de eso Encima de esa serie De rol Pelea también Así que La cabana de la piña Termina de ella Exacto Entonces Ya Ya estaba Fuera de eso Y ya Hacían lo que Se les pegaba La gana O sea Sale Mega Man X Y al final Leí con Sí Sale Sale Mega Man X Vile Y Sparkman Dream Sí Sparkman Del futuro Porque tenían Que detener Al pinche No está Obvio Obvio De Capcom Ahorita es lo único Que se ve bien A la mente Ya No Y el otro Que iba a decir Es como Es extraño Es como medio Rebuscada Esta adaptación Entre comillas Dice Dice Ranito Que Algunos conocen El anime Espera Dice Ranito Que No no Termina Ahorita lo digo Felo El anime El cual El Ah bueno Bueno El anime Este Vampire Rosario Mas Vampire Sí lo he escuchado Ajá Sabía Sabía no Que Capcom Produjo Sanido Sí 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 Sabía Yo lo había En ese momento Rosario Mas Vampire Porque estaban buenas Las monas Por eso Sí 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 Era Era una adaptación Del manga Y que encima No era tan Hechi Como el anime Así que bueno Ajá Entonces hicieron bien Hicieron una muy buena adaptación Mejor ¿Verdad Haro? No Estaba culera La neta Estaba culera Era muy mala Era muy mala Dice el Ranlo Que ya mejor Acabe en Sinni Entro al que si Ah pues Órale 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 Pero vas a tener que llegar Temprano De todas maneras Ya es algo tarde Un ratito más 15 minutos Y ya le cortamos ¿No? Porque Sí Igual Igual volvemos a invitar A Felo Si quiere venir No sé cómo la ves tú Haro Sin pedo Sin pedo Sin pedo Mientras que No pues De hecho Fíjate O sea El tema estuvo Pues ahorita Se acabó Casi casi De la manga Porque pues Yo Haro ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos ahora? ¿De la gorrea o qué? ¿De la gorrea? ¿De la gorrea espacial Que le dio la boluda? Entonces era como que Salió eso Lo de las actuaciones Luego pues puede salir Cualquier otra Pendejadilla Pero Pero la idea es agarrar curada Y el rano pues La bronca que están teniendo Ustedes Es por el internet Y por las lluvias Que está por Por donde viven los dos ¿Verdad Haro? Ajá Hay chingo de lluvias Acá en el pinche monte El monte Ahí en el cerro Y aparte rano No se deja de lamer ahí Déjate de lamer ahí rano Es más Voy a decirle ahí Déjate de lamer ahí ranito Ya se me Ahí Ahí Voy a descargar Voy a descargar El video del Del calciper Haciendo la voz del ranito Y lo voy a poner ahí De fondo Uy Eso se lo haría enojar No se va a descargar Ah ¿Por qué hablaste de calciper? Me quedé de madre No No Verga ¿Por qué? Es chingón el calciper Porque me dedicó un video Nomás para hablar De la libertad de expresión Porque lo bloqueé En el pinche Twitter A la virga Estuvo bien Es más Ya ni sé Acordar Mira Fíjate Me acuerdo muy bien Me acuerdo muy bien Porque acabo de entrar A mi El trabajo Donde estoy ahorita En la escuela Donde estoy Llevo ahorita más tiempo Acaba de entrar Y recuerdo que estaba Todo el pinche furor Del pinche Trump Ya ves que a todos Los pinches rastreadores De anime Le salió Lo pinche ultraderechista No Le salió por la cola Así que Pinche Tito metido ahí American way Entonces fue La curada es que Fíjate Felo Make America great again Ándale Pero la curada fue Es que Este vato estaba Chingy 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 Y dije ¿Sabes qué? No me escuché la fregada Te voy a bloquear En el pinche Twitter Total Ni te veo Ni te sigo Ni aunque seas culpa de acá Me vale verga Lo bloqueé Y luego No me acuerdo En qué momento Me dijeron Ay te dedicaron un video Y yo Ah cabrón El cálcio Y como 50 cabrones Que lo bloquearon Por cuestiones similares Y poniéndonos La cuenta de perfil Que lo habíamos bloqueado No que la libertad de expresión Y quien sabe qué Dije yo Yo tengo derecho Y yo como que Güey Es neta Y es que Mi duda es Si te vas a hablar De anime Y de boludeces ¿Por qué verga Metes tus opiniones políticas? Solo le importa Mira No es que No es que esté mal El problema Es que la recarguen O sea Que quieran Imponer sus opiniones Porque O sea Aquí te lo comento Con Haru Yo he visto muchos De videojuegos Muchos de Ahí en Twitter Y en YouTube De política Y esto Cada quien con sus ideas Ahorita Haru Antipeje O propeje O protón Lo que tú quieras Pero el problema No es que Hablen de eso El problema es Que lo recarguen Y si lo comentas Algo que Oye No estoy a favor En contra Te quieran Literalmente Poner Con Pegarte con el martillo Con sus opiniones Y esa era la bronca Que yo tuve Con el calcifer Y yo no voy a aguantar Un imbécil Que me esté diciendo De cosas Ya vamos a la fregada Entonces vámonos Mucho a la fregada Luego que Pero Bueno Cortando un poco El drama ¿No? Sí de ofender Momento ras Contra el calcifer Sí, sí, sí Por eso Sí de ofender No No, no te preocupes No, o sea Pues igual O sea Cada quien Pero bueno Ahí está la aclaración Haru Yo sé que Yo sé que nadie Es tan malo Ni malo, malo Ni tan bueno Ni nada X Entonces Vale madre Tú sigues siendo ¿Qué videos haces ya con él? Ya hice Tienes tantos Streams Que ya no sé Hice un par de podcast De Funos Funables El Funos Funables Y que por cierto Hablando de Funos Funables Ya no sé si tenemos más comentarios Aquí en el chat Estaba ahorita El Snorev Hablando Y A ver A ver Se quedó lo mismo El último comentario Lo puso hace como 30 minutos Y dice que Lo del profesor Layton Tuvimos un chat De dos personas Mira Una más Que la otra vez El doble Que la otra vez Oye fíjate Ya que Ya que se funciona Para la otra Lo anunció en tu liter Y todo el pedo Para que haya más gente A ver quién estaba El doble de uno es uno El doble de uno es dos Qué pelotudo Duplicado Duplicado Ok Ok Voy a hacer esto Nunca fui bueno en matemáticas Y acá Algo voy a demostrar A ver Antes de terminar Si quieren una última adaptación Que se les ocurra Yo te dije Lo primero que se les venga A la cabeza Porque la vi Uff ¿Cuál? Castlevania Netflix ¿Qué era hecho, Felo? No No la vi No la vi A ver, Felo Dilo lo que querías comentar ¿Te gustó? Para empezar Sí Pero Hay cosas que he sido Remarcar que Ok Que Escribió estos Warren Ellis ¿No? Es un escritor de cómics Y todo eso Este chabón no sabe Cómo verga Hablaban en el siglo 14 ¿No? ¿Cuándo es? Incluso antes Era como en el 1100 Por ahí Por eso Bueno Este chabón no sabe Cómo hablar Porque todo el tiempo Están puteando Y están puteando Cosas muy actuales Que dicen Ah, maldito puto Aristótica Aristótica Y es como No van a hablar así Boludo, dale Bueno Ah, ya O sea Pero Veracidad de historias Que en la ficción Sí, pero es que también Me saca Boludo Me saca No, sí, sí Lo entiendo Lo entiendo Me saca la inversión Yo no la vi Porque vi unos Creo que dos capítulos Cuando quedé La primera temporada Y dije Pues está bien Pero Pues no me atrapa Y ya Es que Es que no te atrapa Esa serie Hasta Mira si Tú se la miraste Desde que empezó La primera temporada Hace como tres años Sí, sí Tú sabes que la primera temporada Es una minioba De cuatro episodios Son tres capítulos Son tres o cuatro Entonces si no te cayó ahí Es como que ya de plano No lo vas a seguir viendo Y no te atrapa Pero después de eso Se pone bueno en el capítulo No, se pone en el quinto Hasta el quinto Se pone bueno Se pone en el primero De la segunda temporada Ajá, exactamente Y ya se van con la tercera temporada Que dicen que estuvo A mí sí me gustó Pero dicen que estuvo bien culero La tercera temporada La tercera que tuvo De bronca Es que no avanzó Tanto la historia Como en las otras Como que estuvieron Por ejemplo Trevor y Como se llama Zifa Estuvieron todo el tiempo Metidos en esa granjita De mierda Y es como que bueno Dale loco ¿Cuándo van a salir? Ya están todo el tiempo En esa temporada Oye, es que ¿Sabes qué? A mí me gusta jugar Caselvinia Pero hay un detallito De los Caselvinia Que no me gusta La historia La historia Qué mierda O sea, yo quiero agarrar Agarrarme a látigos Con pinches monstruos Y transformarme en lobo Y el murciélago No quiero saber Sus pendejadas Ahí Esos traumas A mí me gustan Los de los primeros Porque son Son boludeces Este tipo Es un bárbaro Y se seberga Con monstruos Con el Frankenstein Con todo eso Sí, o sea Es lo que quiero Después vienen Los metroidañas De mierda Con que ojo Es que Drácula sale Entonces la luna roja En Japón Es como que ojo Ah, lo del pinche Protagonistas No, ya Váyanse a la verga Todo lo que es DMW advanced Y de 10 No te caen Esos pinches metroidvania Lo del Mira, los jugué Y me gustan Juegos Como juegos No, no, váyanse a la verga Es como que están Los diálogos Ah, 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 ah Rápido, rápido, rápido Adelantar Exacto Exacto A mí me gusta mucho Area of Zorro Pero me gusta el juego Todo demás Es así Listo Sí Y lo que tiene Y lo que tiene El pinche El otro El pinche Symphony of the Night Que nunca lo había jugado Hasta hace ratito Lo jugué en el pinche PlayStation Vita Es que Sí tiene historia Pero Y es lo de los primeros Metroidvanias Pero no te la recargan Es como que Muy esporadámicamente Muy despacio Y mira Alucard es un personaje Que no me agrada Pero sí Debo decir que La historia de este De Pero no hay si La leí en ese momento Cuando estaba jugando No hacía Ah Sí Pues está buena Bueno Eso Eso es algo que Si no te debe gustar De la serie Porque es el Alucard De Symphony of the Night Y no el Alucard Del 3 Sí El que Poner a huevo Al Alucard Joto Que mamada Pues sí Es el que vende Que esperabas Alucard Porque es el Alucard Con el pelo de Kazusha El pelo así Para arriba Del 3 El que El que sí Es una viva imagen De su pinche padre Pero fíjate Dejaron Sí Sí Vale la pena Checarlo Pero O sea Literalmente De manera rápida La primera temporada Está chingona Porque Pero es muy prólogo Es como que muy prólogo La segunda Creo que es La más fuerte La tercera Es como que Un Secuelas De lo que pasó En la segunda O sea A ver qué pasó Con todos Y la cuarta Es un epílogo Chingón La neta Sí Vale la pena No entro más en spoiler Creo que ya te había contado La pinche Parca de muerte Está bien vergas Y de hecho Ya dijo El vato El productor Que va a seguir Con Rondon Blot Sí Con Simon Con Simon No con Simon No con Simon No con Richter Richter Una cosa Nomás que quiero decir Que no es spoiler Pero En la última temporada Se le hizo bien raro Ed El uso De distintas Animaciones Vos entendés Que me refiero Con eso Sí Cambiaron mucho El estilo de animación Y se anotó O sea Donde más se anotó En las peleas finales En las peleas Ahí sí le metieron Todo el presupuesto Se miraron bien Pero no solo eso O sea También hasta pusieron Escenas live action En una cosa Ah Neta El corredor Sí cierto Metieron Bien así Se mamaron Fue muy extraño Fue muy extraño Pero fue O sea Fue como que Bueno está bien Gracias Yo no esperaba eso Entonces Dice Felo de Castelvania Haru Tú Una última Cosa que quieras decir De adaptación De otra Media Que se te venga a la cabeza No sé La película De Scott Pilgrim Es Es súper peteja Y todo Pero a mí me divierte Mucho verla Y está bien Sorredada Porque no es nada Parecido al COVID Y los cambios Son muy petes Es que es Michael Cera Y fíjate O sea Y es que Es súper peteja Pero pues Está entretenida Sí sí obvio Está chida El razón de la película Es que Es que como está dirigida Por Edgar Wright Todo está en Oh Tiene estética Y es genial Es lo que tiene Tiene un chico De carisma De estética O sea Tú la ves Y es una película Que dices Esto es agradable De ver Mi único Mi único pedo Ahí es que Michael Cera Es muy culero Y siempre que sale De escenas De no Quítate de aquí Pinche Shaggy Sí no Lo peor de todo Es que No solo que es Michael Cera Sino que es Scott Y Scott Es un personaje Muy desagradable La verdad Todo en el cómic Es súper culerísimo El vato O sea Sí 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 Como que todo Flashback De desamores Era Como él Lo vivió Pero la verdad El vato Era un mierda Era un mierda Sí no Y la película De Rashida Que es más Macrox Era La que hace de él Sí no Hubieran que asistir A otra persona Para el Scott El pendejo Que hizo de Neil Estaba perfecto Para Scott Ah Neta Neta Simón Es el hermano Del macólico No No Yo no digo No No Es Wallach Es Wallach El joven Neil Ah Neil No Estaba mejor Sí Igualito Nomás Le hubiera recortado Un poquito más El cabello Y para que Cuadrada Cualquier cosita Y ahí quedaba Y todo El pinche Casera Como Neil Le importa A Neil Y todo El pinche Cas de Actores Y actrices También Vergas O sea Literalmente El Michael Cera Es Es el Es el único El único Pedo Este joven No Y luego Toda la piel No Caso Estar Fío Porque ya está Marvel Ah No Verga Esta Pinche Brie Larson De Enviada Ay Rica Dice Es Snoref Ya casi Terminamos Disculpa Si no cansé A leer tu comentario Dice Entiendo eso De las ideologías Políticas Pero es algo Que cualquier Otro Cualquier Cualquier A ver Entiendo eso De las ideologías Políticas Pero es algo Que cualquier Obra tendrá Aunque si puede decir Que hay vatos Que le embarran Sí Es que Como Dayo 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 es el pendejo Que tiene El avatar De The World With You No Verdad Es otro pendejo No Es el gordo Es el gordo mamón Español Que hace Casi Vida Arbita Sí Que dice Ah Sí El racismo En este Que hizo Cuatro Que hizo Cuatro Vidos De Mierda Hablando Mierda Y que el último video Se nota que se refleja Mucho En Leonardo Dice Pero si entiendo Tu punto de zancada Quien tiene sus opiniones Tal como uno debe reflexionar El porqué de opiniones Sí O sea Lo que comenté Eso ya es muy Personal En cuanto El desmare De este señor Oye Es que fíjate Este Hasta un meme El Ah no Tiene fotos de anime Y de opiniones políticas No Super Uh Sí Ese es un estándar O sea Tienes un Ni siquiera Tiene que ser de anime Cualquier cosa Que tengas un dibujo O es de O es de una estatua De un filósofo O es un cuadro De un De un milico O no sé qué O es el Un pinche Este Mira Es el Shrek Compedora Es el Heavy Del Tim Porter Sí No También O cualquier Personaje Ahí De De cómo se llama Esta pendejada De Cómo se llama De videojuegos Que te digan Cualquier cosa No de ¿Sabes cuál? Te he notado mucho A veces me pongo a criticar A pinche gente De política ¿Tú qué? Tú tienes un personaje De anime Usted Tú no sabes De esa No Pendejo Yo tengo Y te chingaste Así de pelar Y a mí Dice Falacios de autoridad Te dicen Falacios de autoridad Es Norev Pero volviendo a juegos Cuando un gameplay Jugando Chicken Little Es para ti Jaro Tiene que juegue Chicken Little ¿Quién puede emularlo? ¿De qué consola es? ¿De qué consola es? Ya le había dicho Ese güey Que sí Está bien Que coso Sí El pinche Chicken Little Pues también Dijiste El Skull Pitly Que está pinche Adaptado Como diría entender Pero está vergas La pinche película Yo de última Oye Y el juego También el juego Está mamadísimo El juego es una verga El juego es una pinche verga Está bien chingón Tanto que no me lo han enviado El pinche edición física ¿Te llega? No Fíjate Es lo peor Aquí punto suspensivo Pero para que veas Los Limit Run Los pinches Prendemos que sacan Juegos físicos De cosas que no hay Yo pagué el Skull Pitly En febrero Dijeron En cuanto se cierre En marzo Ya vamos a A ver qué onda Cierran en marzo Y la página dice Vamos a empezar a enviar A mediados de junio Ya estamos en julio No van a enviar nada Dicen No, es que no nos pudieron enviar Porque los discos De soundtrack No, no, no No lo estamos produciendo Nosotros Estamos esperando Que los envíen Dicen Un pinche Así lo voy a hacer Un pinche negro Que estaba ahí Americano No, se nota que Que nos lo van a enviar Hasta diciembre O enero Y otros Americanos Están diciendo No, sí Así son los de Limit Son chinguen A su puta Yo queriendo detener Para evitarme Los problemas De cosas digitales Del pinche Scott Pilgrim Del videojuego Pero no Pero sí Claro Ahí tienes Un punto El pinche juego Es una No quiero decir Obra de arte Pero sí está bien Vergas Una riata Sí, dejémoslo en riata La visión De súper escolar de héroes Haciendo de Ramona Me la para Ay, Dios Ay Ahora imagínate un trío con las dos Uff Meriel y se me de Winstead Ay, qué rica Claro, está bien buena Mira, a mí me gusta más Miriel y se me de Elisa En este En la precuela de The Thin No En la precuela de The Thin Ah Donde sale con su Con su abriguito Ahí me gusta más Que es Obvio Odio esa puta Cosa No, verga Está chingona No te gusta nada Es que no tenía razón De ser Porque la película De Datín Que está bien Ah, sí No, no O sea, no le llegan Los talones Igual Bueno, no original Porque ya Rindíca de los 80 A la A la de los 80 No le llegan Ni a los talones Pero me gusta Esa versión Bueno, la precuela es esa Está bien vergas Pues morros Antes ya para terminar Dice Snorep Ya para Ahorita dar cierre ¿Qué hora son en Argentina Felo? ¿Como las 3? Sí 12.55 Para que puedas Para que puedas descansar Dice Snorep Está para el cubo Play El juego del Chiquilito Pero esa hueá Tiene cinemáticas de película Y no se pueden saltar Así que no vale verga Por el copyright Ah, pues chingas No, pues yo no Ahí, Jaro Pues Jaro Te quiere chingar Con copyright No, es que ¿Sabes cuál es el pedo Que si lo hacemos? A la hora de hacerlo De cinemáticas Todos tienen que quedarnos callados Para poder este Cortarlo Y pues como que no está chido No, no No tiene caso Pero igual Es una opción De hecho Lo que nos habían propuesto Igual el feo O el rano Quien sea ¿Te acuerdas? Nos habían dicho Que jugáramos al Al Zelda Three Force Heroes ¿Te acuerdas? Que jugáramos a multiplayer Ah, sí Pero es emularlo Si es cierto No, no es tan difícil Pero es como que Tú sabes Clavarse un rápido En las computadoras Y con el internet Para ver cómo funciona Hay que jugar Amogus Ah, esa madre Amogus 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 Edes sus Edes sus Edes sus Mira, hasta lo estoy dibujando Ahorita aquí con la tierrita Que tengo aquí en el escritorio ¿Qué te iba a decir? Eso es muy sus Es muy sus Sí, sí, sí O en Edesus Y luego me habían dicho Jaro Que sonaba como Wario Man ¿No? O algo así Sí, amiguito Como Wario Man ¿Qué pasa? ¿Se habla el pedazo? O sea, sí, así habla No mames Hágase hombrecito Oye, ¿qué pudo con ese vato? O sea, ese vato sí recuerdo Que se hizo famoso Por el pinche Doom Pero ya después le decidió No, ya era famosillo el vato Ha tenido un chico de canales No, no, no Escúchame El chabón ese era famoso Porque junto con otros Otros chabones Les hicieron una crítica De como 20 minutos A Pavorrechos Mexican Sí Sí No, sí El Wario Man Ya era conocidillo En los círculos Loqueteros Y ha tenido un chico de canales Porque se los borran Por pendejadas El último Que yo le supe No sé si ya veo otro Se lo borraron Por decir pendejadas Sin fundamento Del doblaje Este Perú 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 Encima Ese de Power Ranger Mexican Me hacía caer de risa Porque el chabón decía No soy machista Pinche gay de mierda Mándame ese video Jaru En una chance mañana Me lo mandas Para ver qué onda No sé si sigue arriba Es que fíjate Es lo que hendero El Power Ranger Mexican Sí, sí, sí Lo subieron a la Pinto Files Ah, bien Es que fíjate Es lo que hendero Pero el vato No sé si tenga problemas De algo No sé Autismo Lo que sea Porque Este Hace Como un año o dos Estuvo haciendo podcast Con el ocio Con el ocio Y el mejor amigo De De Lico En el E-Rite Este Y donde Literal Era su patinito De esos bueyes Pero así Hablas Ay no ¿Por qué? ¿Estás seguro? Porque creo que Ese tipo de hablar Lo hacen nomás Para joder ¿No? Sobra actual Se tarda Se tarda Exacto ¿No viste cuando La primera vez Que debatió Con Doom Y con ocio Que no podía Ni articular Pero fue hace Como cuatro años Ya no me acordé Y cuando se peleó Con Peluchín Entertainment También Sí, hace como cuatro años ¿No, Jago? Sí, como cuatro años Peluchín Peluchín El pendejo Que mató a su gato Y lo grabó Y lo subió Pues sí Alderick Sí estuvo muy chido El post La verdad Aunque nos faltó El drama De YouTube Y eso Es algo que son Muy chistosos ¿No? Es muy cansado Gaffel O sea El único drama Que sigo Así bien A fondo Es el de 10B Y toda esa mierda Fíjate que generalmente Me entero No, no es tampoco Como que ando siguiendo Me entero Y luego me dicen Oye, ya viste tal No, pero pues Si me pasas un video Donde lo resuma Pues ya Ahí me entero Bien Es que te enteras Más rápido Sin tener Que tagarte 50 minutos Metido en uno ¿No? Siendo más o menos Amigo del Doom Así que No, yo soy El infunable Amigo El infunable Sí, sí No vieron un dibujo Que hizo hace tiempo No vieron un dibujo Que hizo hace tiempo A Ether Que están De un lado El Doom De un lado Oveja Y les están cayendo Este Cuchillos Y en medio estoy yo Así como que Puedo echar Y brille el sol En medio Ah, no, no Lo vi Quisiera gozarte Ahora Ah, mira Fíjate lo que dice Snore Dice De lo que estaba diciendo La voz de Wario Man Dicen Bueno, antes dijo André Que estuvo chido El podcast Pues sí, sí Estuvo chido Sí, gracias Snore Dijo Tengo entendido Que la voz Que tiene la voz Así por una cirugía De la garganta Que salió mal Y le quedó así Según recuerdo Pero no confirmó nada Dice que no sabe No está O sea Que tal vez Porque me difaman Amiguitos Es que se vuelve a casa Por favor Y a mí en la cuestión Si es que se me llega A aparecer Son por dos razones Número uno Que traigo Paladar O sea Sabes Ese aparato No, oye Oye Y es que no es siempre En el otro Cuando lo estaba editando Si al principio Como que se llamaba Es muy agudo Creo yo Fue eso ¿Quién sabe por qué? Y la otra es Porque también ya Yo tengo Entonces me despierto A ver como Es 15 de la mañana Hora de acá Bien temprano A trabajar Entonces ya Esto es medio jodidillo Pero eh Ah, ya ni me digas Que mañana Ah que por cierto Bueno Igual ahorita De nuevo Agradecemos a Felo Por acompañarnos Muchas gracias Felo Muchas gracias Ya sabes Cuando lo quieran Sí Estás invitado Está muy difícil Pero 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 igual aquí Puedes seguir hablando con él La segunda es Pues el rano Pues no nos quedó mal Eso sí lo es para comentarlo Es que también Por el internet Sí Su internet Este Momento México O sea Por lo menos Esta vez fueron tres Y no dos Hablando de tres De que no No está feo Ese Final Fantasy Que nadie conoce Y ese feo Y ese nuevo De Platinum Feo Rechoto Pues Espero Que La próxima semana Haru Y Felo Podamos hacer Otro podcast Yo creo que sí No va a haber problema Oye Haru Haru Ponete por tu perfil El dibujo De De Del dibujante Ario Ese Que hizo de vos Ahí con Con Luz Lariote Lo voy a buscar Porque Debe estar por ahí Perdido Igual sí Para la próxima semana Nos sugieren En el video Que vayas a subir Editado del podcast O Sí Que nos sugieran temas Nos pueden sugerir temas Nos ahorramos el trabajo Nos ahorramos el trabajo De pensar Pero no Es que sí ayuda Porque a veces Pues uno Pues tú que haces Muchas reseñas O que tenemos Otras cosas en la cabeza Pues nos ayudan a A Ahora sí Quiero bajar ideas ¿No? Y Pues nada ¿Alguna última cosa Que quieran comentar? Morros Pues nada Este Aguante Este Animal de Devil May Cry Ah Animal de Devil May Cry Ya lo quitaron Wey De Netflix Es un chingo Creo que está Creo que está en Pluto TV Gratis En Pluto TV Está gratis ahí No lo he checado Tengo que checarlo Tú Felo Una última cosa Que quieras comentar La piba De SWAT CATS La gatito Está re buena Uff Uff ¿Y eso qué tiene? ¿Y eso cómo afecta Las adaptaciones? Que es una adaptación Muy buena De De una gata De una culona De una gata culona Exacto Yo me quedo con las tetas De Afrodita Del pinche Record of Ragnarok ¿De Pisces? No, 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 wey Dije del pinche Anime de los dioses Cabrón Te voy a dar una imagen Para que veas el tetonerío Ya sé quién es Sí, sí le he visto a la mona El próximo El próximo podcast Vamos a hablar de waifus Vamos a hablar de chichis Vamos a hablar de chichis Si quieren Pero también que sugieran Un segundo tema Para irle intercalando También igual Y de patas Prepárense Prepárense que voy a hablar De la demonio De las seis axiles Que salen dos capítulos No, prepárense que voy a hablar De la fiba Prepárense que voy a hablar De la fiba araya De Wicked City Sí Prepárense que voy a hablar De Black Caracca De Animated ¡Oh! Claro, mi mente está tan puerca Mi mente está tan puerca Que no puedo pensar En una jaron En una wife Un concreto La verga Una wea Tan puerca Establemente que Tu mente está sucia Como un pinche rojo Acabas de decir La pendeja esta La fraudita Pero es la que se me vino Ahorita por las adaptaciones Pero A ver otras pendejas Oh, tú chingos Déjame revisar mi celular De 40 gigas de porro 40 Te sale el files Te sale el files Te parece que Ah, la puta madre Dejaro Me hiciste pensar Puta madre Dejaro Me hiciste pensar En la Black Caracca Ay, el anime Que está muy buena Esa Sí, ya sé Ya me hiciste pensar Que encima El chavo de juegos Hizo a la Charmcaster De Ben 10 Y la hizo re piola En la universo Ah, sí No, es justo Lo que les estaba diciendo Ayer la semana Pues justo A los chavos Del server Que yo no vi Este Ben 10 Pero que me da Muchas ganas De ver esa serie Porque es el mismo diseñador Y aparte Y salen Un chingo de viejas Y sale La rana Sexo También Hay un episodio Que es puro de viejas Es puro de así Sí, ya sé La mejor es rojo Porque es como Medio tomboy Y encima En el episodio que sale No saben si es hombre o mujer Es como que Uhhh, se ve A la vida Tiene la chinga O sea Parada Igual fue una joda Un dato, ¿no? Así repelotudo En el primer episodio Que sale ese rojo El que lo dobló Fue un hombre Y curiosamente Es el que dobla Después a Ben Cuando es adolescente Miedo A huevo Que miedo Seguro es re raro Porque si uno Cuando empieza Para darse de vuelta Ese personaje rojo Lo dobló en Amina Recuerdo que Cuando era chico Escuchaba al chavo A esa Y decía ¿Es hombre o mujer? No tengo idea Me tenía re confundido Por el pinche doblaje Exacto Hay ahí El pelo de 10 años Diciendo ¿Qué onda? Es mujer o hombre Y encima al final dice Soy una chica Y es como ¿Cómo? Si tiene hombre Voz de hombre Ah Momento Verte un Venture Bros Exacto Y tu el forever Ah ¿Cómo se llama? La pinche morra Abeja con voz de vato ¿Cómo se llama? Ajá Y tu el forever ¿No? De la bruja culo También tiene voz de vato No pero pinche abeja Está bien vergas O sea Literalmente O sea Está bien buena El pinche diseño De todo lo que tú quieras Pero o sea Literalmente habla Como una mujer O sea Literal O sea Todos los pinches diálogos Están súper femeninos Pero Pero yo te amo amor Está Está chingón Pues sí amigos Ya vámonos Ya a la verga Porque ya Ya es la mimi Bueno Muchachos Pues nos vemos En un futuro Brochecas Déjame Gracias a todos Chao Bye No tengo que ir Que en Asshu Walk